Positivos, por suerte nos donaron el aire, nos compraban el aire nuevo, así que ya mañana lo llevan a mi casa para instalarlo para la nena. Y tuvimos una reunión con la Secretaria de Desarrollo Social, que nos va a hacer los papeles de la obra social para la nena, la tutela, para que le hagan la habitación a la nena, así que nos vamos contentos. Bueno, y esto, el aire acondicionado se dio también en un ámbito de solidaridad, porque también a través del Facebook había vecinos que habían donado. Sí, 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 que hoy una señora la llevó a casa, así que le dijimos igual que si venía otro aire, si lo podíamos donar, así que dijo que no había drama, que lo vamos a donar a otra persona que lo necesite, porque ya acá al intendente pagaron ellos lo que es la instalación, todo lo que corresponde al aire acondicionado. Sorprendidos. La verdad que sí, le agradezco muchísimo al intendente. Y bueno, no sé qué decir. ¿Cómo está Zaira? Bien, por suerte hoy le iban a hacer una operación para sacar un catete, que cuando estábamos arriba dijo que había entrado al quirófano, así que todavía no sé si se habrá salido, pero por suerte anda bien. Bueno, me imagino que la emoción no es solamente por, digamos, que Zaira está evolucionando bien, sino también por la muestra de solidaridad, no solamente del municipio, sino de un montón de gente. Mucha gente, la verdad que sí, muchísima gente, donó muchísimas cosas para la gorda, la verdad que saca el disco a todo el mundo, la verdad que sí. Me imagino que están sorprendidos. Sí, porque hace como tres semanas que empezamos con esto y no teníamos llamado de nadie, así que, pero bueno, por lo menos nos dijeron que quieren seguir el caso de cerca, así que vamos a ver si siguen con el mismo entusiasmo. Bueno, ¿la difusión sirvió? Sí, por algo bastante, también nos llamaron de otros diarios, así que también salió en el diario, mucha gente nos llamó de todos lados, así que bastante bien. Bueno, ¿qué van a hacer con ese aire que hoy tienen? ¿Ya tienen una persona como destinataria? No, 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 pero tenemos en el Facebook del grupo de Todos por Zaira, ONG, que seguramente ellos que hacen reparto, que donan leche, pañales, se lo vamos a donar a alguno de ellos para que ellos se encarguen de dárselo a los que necesitan. Bueno, me imagino que están felices más allá de las circunstancias. Sí, sí, obvio, obvio, ya no vemos la hora de tener a la nena en casa. Bueno, ¿qué les dicen los médicos? ¿Una semana más, dos semanas? Calculamos que una semana o dos semanas, pero por suerte sí, en una semana más. Nos dijeron que una semana, pero si está todo bien, en una semana ya la tenemos en casa. Ansiosos. Sí, 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 demasiado. Contentos.